¡Mijora, por favor! Empujé bruscamente mi espada y vaina hacia adelante. Nesuja el herrero me miró dudosamente. Él era desconfiado porque no estaba mirando mi rostro, sino el gran casco que lo cubría completamente. Lo único que mostraba eran rendijas estrechas en los ojos. Tales cascos eran excelentes en términos de defensa, pero limitaban terriblemente la visión del jugador. Era algo para que un tanque en medio de una batalla grupal lo usara, pero casi ningún jugador se molestaría en usar tal cosa en el pueblo. Como yo era un discípulo jurado de la versátil armadura ligera, la única razón por la que usaría este gran casco era para disfrazarme. Y porque había estado presente en la destrucción del Wim Fluget de Asuna hace tres días, no podía usar mi pañoleta favorita o Nesuja me reconocería. Quizás este disfraz no era mucho mejor, pero Asuna insistió en que si yo no quería sobresalir debido al gracioso casco, debería usar un traje completo e interpretar simplemente una de esas personas. Así que el gran casco solo era parte del atuendo. Yo estaba cubierto de coraza densa por todas partes y un tower shield del tamaño de toda una puerta. Todos los ítems eran los más baratos de ese tipo disponibles en las tiendas NPC, y el peso del equipo no era lo suficientemente ligero para enviarme al rojo. Pero la menuda sensación de encierro amenazaba con hacerme claustrofóbico dentro de mediodía. Sintiendo una sensación de apreciación recién descubierta por esos tanques que habían participado en la incursión al jefe, entregué mi espada, la Anial Blade, mi único equipo verdaderamente raro justo ahora. Echaré un vistazo a sus propiedades. Él dijo tranquilamente pulsando la empuñadura. Cuando vio los contenidos de la ventana, sus cejas abatidas se dirigieron hacia arriba. Anial Blade más 6. Dos intentos restantes. Y sus mejoras son S3, D3, una espada desafiante, pero una muy buena. Vi que sus labios se arrastraron en una pequeña sonrisa, y confirmé que mis sospechas iniciales acerca de él eran correctas. Este herrero no era una persona irremediablemente malvada, pero solo un segundo después, la sonrisa de admiración de Nezuha desapareció, reemplazada por una mueca de dolor. A través de dientes rechinados, él murmuró, Domingo 11 de diciembre, justo antes de las 8 de la noche, un viento helado sopló a través de la plaza este de Tarán. No había otros jugadores o NPCs de noche, solo estábamos Nezuha el herrero, justo antes de que cerrara su tienda de la calle, y yo, su misterioso cliente. En alguna parte de las casas vacías alineadas en la plaza, Asuna estaba viendo nuestro encuentro, pero yo no podía sentir su mirada por toda la gruesa armadura de metal. Fue el domingo anterior en el que derrotamos al jefe del primer piso, y abrimos el portal de transferencia a la ciudad principal del segundo piso. Así que hoy marcaba una semana entera desde entonces. Me había topado a Asuna en la plaza este de Urbus hace tres días, y fue dos días antes que había descubierto la verdad detrás del fraude de mejoras de Nezuha. Técnicamente no había identificado el truco, solo había estado seguro que lo había hecho, pero había una razón por la que había esperado uno o dos días completos para intentar comprobar la verdad del asunto. Yo necesitaba dominar la técnica que Nezuha estaba usando para cambiar armas. Por supuesto, todo esto dependía de que Nezuha aceptara mi pedido, y diciéndome que el inconveniente de toda esta armadura de placas completa había logrado convencerlo, murmuré una respuesta al herrero. Velocidad, por favor. Pagaré por los materiales. Suficiente para una probabilidad del 90%. Nezuha había escuchado mi voz hace tres días, pero el efecto distorsionador del gran casco ayudaba a ocultarla lo suficiente para evitar que él se diera cuenta que yo había sido el compañero de la mujer con el Winfluget. Muy bien, para aumentar lo suficiente las probabilidades a 90, eso será 2700 call, incluyendo el costo de trabajo. Explicó con su voz tensa. Concordé con un tono tan llano como pude reunir. Debajo del grueso peto, mi corazón ya estaba acelerándose, y mis guanteletes estaban viscosos con sudor. Si mis sospechas eran completamente erróneas, y Nezuha de hecho no era un estafador, y la destrucción de armas efectivamente se había añadido como un estado de fracaso posible, entonces mi amada Aniel Blade más 6 se iría para siempre en cuestión de minutos. No, eso no era todo. Después de todo, habíamos recuperado el Winfluget de Asuna por medio del uso del comando de materializar todos los ítems. Incluso, si mi teoría sobre el truco estaba mal, aún podía recuperar la espada dentro de una hora usando ese botón. Así que todo lo que yo tenía que hacer era permanecer tranquilo, ver todo lo que ocurriera, y presionar un ícono en el momento adecuado. Nada más. Agité mi mano izquierda para llamar al menú. Me dirigí a la pestaña de intercambio y le pagué a Nezuha su precio. Naturalmente, yo la habría cerrado después de eso, pero esta vez la dejé abierta en la parte superior de la pantalla. Afortunadamente, Nezuha no pareció encontrar esto sospechoso. 2.700 col, pagados completamente. Él murmuró y volteó hacia la forja. De manera muy natural, dejó que el extremo de la espada en su mano izquierda colgara solo centímetros encima de los muchos productos abarrotados encima de la alfombra. Todo comenzaba aquí. Mi concentración había sido aspirada hasta la forja portátil la última vez, así que mantuve mi vista fijada directamente en su mano izquierda. Mi campo de visión estaba gratamente limitado por las rendijas oculares del casco, y eso me ayudaba a ignorar cualquier desacato que él intentara a través del espectáculo de la forja de este llante. Nezuha debió haber lanzado los materiales de mejora directamente desde su inventario a la forja, porque todo brilló intensamente de verde por un segundo. Si yo hubiera tenido un vistazo de la forja, mis ojos se habrían deslumbrado por la luz por un segundo. Pero en el momento siguiente, el dedo índice izquierdo de Nezuha se estiró y presionó levemente entre dos espadas sobre la alfombra. Por solo un brevísimo instante, la Anya Blade parpadeó. Fue así. El intercambio estaba completo. El brillante truco perfecto. Él podía hacer esto enfrente de una multitud de cientos en plena luz del día, y ni uno solo lo notaría. Como Nezuha cuando vio las propiedades detalladas de mi espada, dejé salir un suspiro de admiración. Pero no dije nada. Dejé que el herrero terminara su proceso de mejora. Una vez que la luz verde llenó la forja como un líquido, Nezuha alzó la espada en su mano izquierda y la extrajo de su funda con su mano derecha. La hoja era del color del acero oscurecido único para la Anya Blade, pero para mis ojos, su brillo era un poco más opaco de lo usual. La espada que Nezuha estaba sosteniendo justo ahora no era mi espada más seis, sino la espada más cero consumida que había comprado de Rufior tres días antes. Era solo una suposición, pero estaba seguro de ello. El herrero colocó el arma en la forja portátil, bañando la hoja en su resplandor verde. La trasladó al yunque y empezó a golpearla con su mano de herrero. El mismo sonido nítido que escuché cuando él mejoraba el florete de Asuna. Cuando el florete se rompió y Nezuha ofreció regresar el costo de su trabajo, yo había dicho, está bien, diste tu mejor esfuerzo. No necesitas hacer esto. Hay algunos artesanos que dicen que no importa cómo lo hagas siempre que golpees el arma a las veces suficientes. Así que lo intentan. Sin embargo, la razón por la que estos golpes sonaban tan cordiales no era porque él estaba orando para que la operación sea un éxito por medio de ellos. Nezuha estaba lamentando la pérdida del arma que estaba a punto de romper en aras de su engaño. Una vez que una pieza de equipamiento se desperdiciaba, sin más intentos de mejora, se rompería. Argo nos había confirmado eso hace dos noches. Ese fenómeno estaba a punto de ocurrir justo ante mis ojos. Ocho, nueve, diez. El último golpe del mazo resonó fuerte y alto. La espada estalló en fragmentos sobre el yunque. La espalda de Nezuha tembló y se encogió. Su mano derecha con el mazo se desplomó hacia abajo y la funda atada a la espada en su mano izquierda desapareció. Encorvado, Nezuha tomó un profundo respiro, arrugó su rostro y estuvo a punto de chillar una disculpa hasta que lo interrumpí. No necesitas disculparte. ¿Eh? Él se congeló. Subí mi maniquí de equipo desde la parte inferior, cambiando de armadura. Grebas de botas de esquí gigantes, las mallas de placas, guanteletes, armaduras de placas, heater shield, los ítems que constituían mi disfraz, se desvanecieron uno por uno. Cuando el gran casco se salió, mis mechones se dejaron caer sobre mi frente, los peiné y lancé un profundo respiro. Finalmente, equipé mi capa de medianoche con su dobladillo negro meciéndose. Los ojos estrechos de Nezuha se abrieron completamente. Tú eres el sujeto del... Perdón por disfrazarme, pero deduje que tú rechazarías mi pedido si me reconocías. Quise decir esto con mi comprensible tono de voz más amigable, pero en el momento en el que él lo escuchó, el shock de Nezuha se transformó en miedo. En ese momento, él sabía que yo había descubierto la existencia de su estafa e incluso cómo funcionaba. Sin apartar mis ojos del herrero congelado, pulsé un ícono en mi menú principal, el botón de activación del mod de skill de arma. Con un tranquilo switch, la otra espada apareció en mi mano derecha, pesada y envuelta en una funda de cuero negro. Era mi compañera de batalla desde justo después que este juego de la muerte comenzara, mi annual blade más 6. Nezuha hizo una mueca, casi me dolió ver esa expresión. Nadie sospecharía que otro jugador tenga el mod quick change tan pronto, especialmente en un herrero, y esconder el menú para usarlo entre las mercancías alineadas en tu alfombra. Brillante, quien sea que pensó eso es un genio. Los hombros de Nezuha se hundieron lentamente, hasta que finalmente se desplomó y colgó su cabeza. Un mod de skill, abreviación para modificación, era un potenciador de skill disponible para el jugador en ciertos intérvalos de dominio en un skill particular. Por ejemplo, cuando la skill de búsqueda llegaba al nivel 50, la primera mod se volvía disponible para el jugador. Podías entonces elegir desde un número de opciones, tales como bono para buscar múltiples objetivos, un bono para incrementar el rango de búsqueda o la capacidad de aumento opcional de búsqueda. Había toneladas de mods útiles y elegir entre ellas era tan difícil como era agradable. Los mods también podían aplicarse a numerosas skills de armas en el juego. Quick Change caía en esa categoría. Era un mod común disponible en la primera elección para muchas armas de una mano, pero muy pocos jugadores la escogían primero. No había necesidad de que alguien la usara hasta al menos el quinto piso de Aincrad. Siguiendo esa teoría, cuando mi skill de espada de una mano llegó a 50 en medio del primer piso, escogí el mod a cortar enfriamiento de sort skill. Cuando llegara a 100, escogería incrementar la probabilidad de ataques críticos y solo en 150 iría por Quick Change. Quick Change era una modificación activa, no una pasiva. Presionando el ícono de acceso directo en la página frontal del menú, mi arma equipada cambiaría instantáneamente. El método regular de cambiar armas era un proceso de cinco pasos. Número 1. Abrir la ventana. Número 2. Presionar la casilla de la mano derecha o izquierda en el maniquí de equipo. Número 3. Seleccionar cambiar armas de la lista de opciones. Número 4. Seleccionar el arma deseada de los ítems disponibles en el almacenamiento. Número 5. Presionar el botón OK. Cuando te enfrentabas a un monstruo que tenía la habilidad de robo, era un proceso lo suficientemente largo en el que cualquiera recibiría al menos un golpe indefenso mientras se trataba de equipar un arma de respaldo. Pero con Quick Change se removían varios pasos. Número 1. Abrir la ventana. Y 2. Presionar el ícono de acceso directo. Con suficiente práctica, podía hacerse en medio segundo. En el instante después que perdieras tu arma, podías tener otra en mano y estar listo para la batalla. Encima de eso, Quick Change tenía una gran variedad de opciones para especificar exactamente qué mano recibiría exactamente qué arma cuando se presionaba el ícono. Podías configurarlo para extraer un arma específica, decirle que vacíe tus manos, incluso te permite sacar el mismo tipo de arma automáticamente como la que estabas equipando, si tenías una de repuesto. Esa última parte era el secreto en el centro del truco de cambio de armas de Nezuha. Él sostenía el arma del cliente con su mano izquierda, creando temporalmente la condición en la cual estaba equipada ahí. El derecho de propiedad aún estaba con el cliente, pero era lo mismo que la función de entrega que hacía posible arrojar armas entre sí en medio de la batalla. Él aún podía usar esa arma para activar Source Skills, incluso Quick Change. Luego, Nezuha extendía el dedo índice de la mano que sostenía el arma para tocar el ícono de acceso directo en su ventana, la cual estaba ingeniosamente escondida debajo de sus mercancías bien embaladas. En ese instante, la espada del cliente en su mano iba a su almacenamiento y una espada del mismo tipo era extraída automáticamente, excepto que esta arma estaba consumida, garantizada a romperse en pedazos tan pronto como el intentara mejorarla. Las únicas señales visibles de ese truco elaborado era un parpadeo momentáneo del arma y un leve sonido silbante. Dado a que ocurría al mismo tiempo que él lanzaba los materiales de mejora en la forja con un intenso destello y estruendo, tendría que estar vigilando esa precisa acción para notar que estaba haciéndolo. Si el cliente se daba cuenta que él estaba cambiando armas y trataba de confrontarlo por ello, Nezuha simplemente podía emplear el mismo truco muy rápido y devolverle el arma original al cliente. Además, una vez que destrozara el arma consumida en su yunque, no había pruebas de nada. En otras palabras, para probar que el fraude de mejoras de Nezuha estaba ocurriendo, yo tenía que utilizar el comando materializar todos los ítems para arrojar todas mis pertenencias al suelo aquí o usar Quick Change, así sacando la espada directamente del inventario de Nezuha si le gustaba o no. Estaba siguiendo la última opción que me había tomado dos días desde el momento en el que noté el truco para intentarlo de verdad. Había pasado todo el día anterior y hoy en el dungeon del segundo piso enfrentando hordas interminables de hombres toros semidesnudos tauros para llevar mi skill de espada de una mano a 100 para que pudiera tomar el mod Quick Change antes de lo planeado. Como un beneficio secundario de esta actividad obtuve algunos botines raros y mapeé mucho más del dungeon de 20 plantas. Como siempre ofrecí los datos del mapa Argo sin costo y esta generosidad aparentemente estaba irritando a los escuadrones de Lind y Kibau. Estaban molestos porque alguien más siempre estaba una o dos plantas delante de ellos en la torre pero aún no se habían dado cuenta de que era Kirito el malvado Víter solo era cuestión de tiempo antes de que supieran la verdad si había un consuelo era que nuestra relación no podía empeorar más. En cualquier caso los dos días de molestias valieron la pena ya que finalmente había revelado y probado el truco del fraude de mejoras de Nezuha miré al herrero encorvado y suspiré con satisfacción mi meta estaba completa no era una quest así que no había recompensa o experiencia de bono al contrario me había costado los 2700 col por el trabajo e ingredientes pero todo lo que realmente me importaba era asegurarme que Nezuha ya no intentara este peligroso plan el truco en sí era brillante pero si seguí hurtando armas valiosas de otros jugadores alguien iba a notarlo dependiendo de quién era esa persona Nezuha se encontraría en el peor final de un feo linchamiento el peor resultado posible era si todos los jugadores decidieran que sea ejecutado y se convirtiera en un precedente para cómo lidiar con tales crímenes yo no simpatizaba con que Nezuha debería ser perdonado por su participación en esto Rufior y Chivata habían perdido sus espadas preciadas y aunque volvió al final Asuna lloró ante la pérdida de su winfluget ellos merecían ver alguna clase de justicia pero ese castigo no debería ser el asesinato de otro jugador si se permitía una vez llevaría la anarquía pura disputas sobre terrenos de cacería y botines se resolverían con violencia en vez de palabras yo había asumido el estigma de Viter para evitar que los jugadores del servicio oficial purgaran a los antiguos beta testers ese sacrificio no podía desperdiciarse mi solución para esto era demandar que Nezuha trabajara como un apropiado herrero honesto a partir de ahora o renunciar a su mazo de herrería y convertirse en un guerrero Asuna y yo habíamos hablado y decidido esta alternativa una vez que la fuente de su fortuna ilícita se agotara los Legend Brave se hundirían de vuelta a un nivel adecuado para su habilidad estaba de pie ahí perdido en pensamiento con la espada colgando en mi mano derecha cuando el herrero habló con una voz pequeña supongo que esto no es algo que una simple disculpa expíe el cuerpo y la voz de Nezuha estaban reducidos a una forma tan compacta que parecía como si estuviera desapareciendo completamente sería bueno si pudiera regresar las espadas que robé de todos esos jugadores pero no puedo casi todas ellas se convirtieron en dinero lo único que puedo hacer ahora es es esto su voz llegó un chillido al final él se puso de pie tímidamente el mazo de herrería se cayó de su mano y salió corriendo sin mirar atrás él no llegó más lejos que unos cuantos metros un nuevo jugador descendió sobre su camino de salida con el cabello largo resplandeciendo en las farolas debajo de una capucha de lana Asuna la esgrimista ella había saltado desde la ventana de dos pisos de una casa vacía y bloqueó su camino sermoneando severamente no resolverás nada muriendo esta vez Nezuha reconoció el rostro dentro de la capucha inmediatamente ella era la esgrimista cuyo Winfluget había robado temporalmente tres días antes su rostro ya tímido se arrugó aún más yo era el primer modelo de un sopenco poco perceptivo e incluso pude sentir la poderosa culpa desesperación y abandono bramando dentro de él Nezuha bajó su rostro y lo apartó de Asuna como si tratara de escapar de su mirada su voz estaba tensa decidí desde el principio que si alguien descubría mi fraude yo moriría con expiación el suicidio es un crimen más pesado que el fraude en Aingrath robar armas sería una traición a tu cliente pero el suicidio sería una traición a todo jugador trabajando para derrotar este juego su elocuencia era tan afilada y perforante como su lineal Nezuha tembló y se tensó y su rostro se dirigió hacia arriba como si estuviera en un resorte ocurrirá de todas maneras soy un lento patán torpe moriré eventualmente si soy asesinado por monstruos o me mato la única diferencia es si ocurre tarde o temprano no pude retener una pequeña risa ante esas últimas palabras Asuna me miró amenazadoramente el lloroso rostro de Nezuha se veía dolido entre la desesperación así que alcé ambas manos y traté de disculparme lo siento no estaba riéndome de ti es solo que fue lo mismo que esta Onesan dijo hace una semana ¿oh? Nezuha con los ojos bien abiertos e impactado miró a Asuna otra vez él tomó varios respiros luego preparó finalmente la voluntad de preguntar ¿tú eres Asuna-san de las peleas de la línea del frente? ¿eh? ahora fue el turno de parpadear con sorpresa de Asuna ¿cómo lo supiste? bueno la esgrimista de la capa encapuchada es bien conocida por aquí eres la única jugadora en la línea del frente oh ya veo ella sonó muy reñida y se encogió debajo de su capucha me acerqué unos pocos pasos y ofrecí consejo suena como si tu disfraz esté comenzando a identificarte tal vez deberías probar algo más antes que te quedes con un apodo como la encapuchada métete en tus propios asuntos por casualidad me gusta esta capucha además es genial y cálida oh ya veo elegí sabiamente no preguntarle qué ocurriría cuando el clima se calentar otra vez en cambio miré al estremecido Nezuha yo no podía superar las ganas de hacerle una pregunta consecuente entonces ¿sabes quién soy? no era porque estaba interesado en descubrir qué tan famoso era en el juego esta era puramente investigación para ver qué tan lejos se habían extendido las historias acerca del primer biter desde ese escuadrón inicial de la línea del frente bueno no lo sé mi reacción fue en parte de alivio y en parte de shock ese conflicto debió haberse mostrado en mi rostro Asuna me acarició el hombro ay que te he dicho siempre deja de preocuparte demasiado pero realmente me gusta esa pañoleta te diré que te daré tu propio apodo ¿qué tal Ukrainian Samurai? ¿por qué Ukrainian? esa pañoleta tiene franjas azules y amarillas como la bandera de Ucrania supongo que también podría ser el Swedish Samurai si prefieres lo siento ¿puedo elegir alguno? Nezuha escuchó nuestro intercambio con silencio tímido luego reunió la voluntad de intervenir discúlpenme lo que dijiste ¿es realmente cierto? Asuna San realmente dijo que moriría eventualmente obviamente era algo difícil para que ella respondiera yo traté de suavizar las cosas respondiendo por ella con un tono tan ligero y fresco como pude oh sí sí fue salvaje ella se desmayó enfrente de mí durante una expedición de campamento y cacería de cuatro días en el dungeon no pude dejarla ahí aún no tenía la fuerza para cargar a un jugador así que tuve que tomar una bolsa de dormir y trasla Asuna golpeteó su tacón fuerte en mis pies para callarme ella se compuso y dijo tranquilamente para ser honesta ese sentimiento no ha desaparecido solo estamos en el segundo piso y hay cien hay un conflicto constante dentro de mí entre mi deseo de llegar tan lejos y la resignación que probablemente caeré por el camino pero sus ojos castaños brillaron intensamente desde la sombra de la capucha mientras que la viveza de ese brillo no era diferente de lo que yo vi ese primer día en el dungeon me pareció que la naturaleza de ello había cambiado pero he decidido que no estoy luchando para morir tal vez no soy lo suficientemente optimista para decir que estoy haciéndolo para vivir para ganar el juego pero he encontrado una sola meta hacia la cual aspirar eso es por lo que estoy luchando oh en serio ¿cuál es tu meta? ¿comer todo un pastel de ese Trimbley Shark Cake? pregunté sinceramente Asuna suspiró por alguna razón y dijo por supuesto que no ella volteó hacia Nezuha de nuevo estoy segura que puedes encontrar tu propia razón ya está dentro de ti algo por lo que podrás luchar quiero decir dejaste la ciudad inicial por ti mismo ¿no? Nezuha miró hacia abajo pero sus ojos no estaban cerrados él estaba observando las botas de cuero en sus pies me di cuenta que no eran zapatos no funcionales para usarse en el pueblo sino una verdadera armadura de cuero es cierto había algo él murmuró en medio de la resignación sonó como un grano de una noble ambición ardiente pero sacudió su cabeza varias veces como si tratara de extinguir la llama pero se fue ahora se fue incluso antes que llegar aquí eso ocurrió el día en el que compré este Nerve Year cuando yo yo hice la primera prueba de conexión obtuve un FNC FNC Full Dive Non-Conforming la máquina Full Dive era un aparato extremadamente delicado que enviaba señales de ida y vuelta al cerebro con microondas ultra débiles tenía que sincronizarse finalmente para funcionar con todo usuario individual pero por supuesto estaban produciendo miles y miles de unidades para el uso de mercado general y no podían pasar demasiado tiempo en mantenimiento fino la máquina tenía un sistema de calibración automático que atravesaba una larga y tediosa prueba de conexión en el primer uso una vez que eso concluía y conocía las configuraciones del usuario podía sumergirte solo encendiendo la unidad pero en ocasiones muy raras una persona recibía una respuesta de disconformidad durante esa prueba inicial quizás uno de los cinco sentidos no estaba funcionando adecuadamente o había un leve lag en la comunicación con el cerebro en muchos casos era meramente un leve obstáculo pero había unas pocas personas que simplemente no podían sumergirse si él estaba aquí en Aincrad el FNC de Nezuha no pudo haber sido tan serio pero habría sido más afortunado si él hubiera evitado jugar no estaría atrapado en este juego de la muerte embalamos todas las herramientas e ítems en la alfombra y nos trasladamos a una casa vacía cerca de la plaza para continuar escuchando la historia de Nezuha la historia de Nezuha